Yo creo, contra lo que se pueda pensar, yo creo que al final terminamos haciendo cosas interesantes, que no alcanzaron para buscar una clasificación o sumar un poco más, pero me parece que el equipo ha progresado y lo que me gusta mucho de los jugadores es que trabajan con mucha intensidad y tratan de hacer lo que yo les pido. Nos hemos equivocado, sí, pero no puedo acusarlos de que me falta de ganas o de que no entren correctamente. Yo creo que estoy muy orgulloso de mi equipo. Bueno, tenemos una ligera ventaja, porque compitiendo con Dorados puede sumar mucho, o la pelea casi de ellos es con el porcentaje. Los nuestros tenemos que ir mucho buscando acercarnos a Guadalajara y a Puebla, que son los más cercanos. Históricamente no lo sé, porque me gustaría yo saber cómo fueron todos los resultados, pero fue un matoneo, yo creo que sí, sí es malo, pero no sé si históricamente sea el peor. ¿Saben que los puntos son poquitos, puntos son 23? Lamentablemente, bueno, se viene con un atraso de tiempo también, pero estoy seguro que el torneo que viene vamos a trabajar mejor. No me acuerdo de haber hablado de puntos en este torneo, pero creo yo que podemos sacar una cantidad de puntos mejor que la que obtuvimos en este. Porque se juntaron muchas cosas, perdimos muchos partidos y la verdad es que cometimos errores muy puntuales que yo espero en Dios que ya no cometamos tanto. Yo trato de hacer que el equipo juegue bien. Dicen que un equipo que juegue bien está más cerca de ganar que de perder, pero se nos juntaron las derrotas. Y yo creo que se podía merecer un poco más aún cuando eso no existe, porque está lo que está, que es 23 puntos solamente. Y lo que uno pueda merecer tiene que quedar para otro día, porque no puedo estar suspirando por lo que no tengo. Era con mucha inconformidad, porque yo también pretendía estar en una liguilla. Lamentablemente reaccionamos tarde, al final los penúltimos partidos los ganamos, pero venimos a perder el último, quizás el más valioso de todos. Ahora, los partidos todos van en lo mismo, son tres puntos al principio y al final. Lo que pasa es que uno empieza a veces a pensar en que los primeros partidos no son tan importantes y hoy nos damos cuenta que sí. Seguramente vamos a hacer algunas modificaciones. No, no me pidas eso, porque no te lo puedo decir, pero sí vamos a modificar. Mañana lo vamos a, hoy lo vamos a platicar. Y el día de mañana les vamos a informar a los jugadores y seguramente a ustedes también. Tengo ya mucha experiencia y sé cuándo un jugador está bien y cuándo no está bien. Y creo que Nacho no estaba bien, todo bien. Además, el traumatismo que sufrió en el pasado era fuerte, era feo. Entonces, no hay queja porque al final de cuentas juegan 11 jugadores y yo no me puedo estar quejando por los que no tengo. Realmente lo saqué pensando en darle un poco de frescura al equipo, porque él no había trabajado del todo bien por la lesión.